¡Suscríbete al canal! A lo mejor no acostadito, ¿no? Pero como que llegando de la chamba, o en el camión, o en el camión, en el taxi, cuando vienes de regreso, o sea, debe estar chido, ¿no? Ya no he viajado en pinche camión, güey, no es por eso un mamón, pero la chamba está aquí, güey. Pero te roba, Andy. ¿Nunca te has asaltado? Sí, güey, bien ojete, güey, pero en taxi, güey, la neta ni siquiera fue en camión. Ah, no mames, ¿en taxi? ¿Nunca te conté esa, güey? No, güey. No mames, estuve viendo la verga, se cuenta que paró un taxi ahí por... Donde está el McDonald's en Tablajeros, güey, por eso está el patio en que abrieron esa madre. Lo paro, güey, le digo, ¿qué transa cuánto me cobramos aquí a Vivianes entonces por el Parque Bicentenario, güey? ¿Sí lo topas más o menos? Sí, güey. Por Juárez, güey. Sí, sí, sí. Entonces me dice, ¿cuánto te cobran, morro? Y le digo, 30 baros todavía de pasarle la pinche maldad. Ese pinche karma, güey. Sí, güey, manche. Ajá. Dice, 30 baros, le digo, en corto, güey. Pero ese güey hace cuenta que me abrió la puerta de enfrente, güey. ¿No? Yo ni siquiera, pues sí, abrí la puerta, subí solito, abrí la puerta. Y ella me dice, pues, cámara, güey, vámonos. Y ya que me subo, güey, me va preguntando al lado, no, ¿qué te dedicas, morro? Y así. No, pues, en ese tiempo trabajaba con el Sam, güey. Aquí en el skate, un pinche saludo al Sam, güey. Hace rato me lo encontré, güey. Un saludo al skate shop, ¿te mueve allá, amigos? Marguísima. A los compas Sam y a toda la bandita de por ahí. Cerré el pinche local como a las 8 o 9 de la noche, güey. Y ya me fui para Toluca. Y ya tomé ese taxi, güey. Y, pues, me pregunta el Don, ¿a qué te dedicas, no? Pues, vendo ropa ahí acá, güey. Y no mames, güey. De repente nada más siento, y fue como un cabrón sale de atrás, güey. Y me agarra así, baja el pinchecito y ¡fum, güey! Y va para atrás y me empieza a verguiar, güey. Y me puso una pinche, este, una cobija, güey. Arriba no veía nada, güey. Me tuve como pinches 15, 20 minutos dando vueltas, güey. Estuve en la verga. Yo sí me sentí que ahí quedaba, güey. ¡Hala, güey! ¡Fújate, güey! ¿Tú qué pedo? ¿Así te has saltado? No, güey, pero está chida esa exclusiva de cómo te iban a secuestrar. Sí, cabrón. En exclusiva, como diría el escorpión. Cómo secuestraron al productor de Atomaya. Sí, no, no, güey. No, 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 nunca me ha pasado. De hecho, siempre, bueno, trato de irme en camión o no usar camión, este, trato de siempre andar en taxi por lo regular. Pues tú viajas seguido, ¿no? Ajá, pero pues este, pues trato de irme a 100 colectivos, güey. Porque en especiales me da miedo, pues, precisamente por ese pedo. Apenas leí una pinche noticia de Toluca, güey, que decía que, pues, taxis, güey. Que te hubieras cuidado con el taxi, güey. Porque precisamente te subías enfrente y de atrás salió un cabrón que de la cajuela, güey. O sea, que ese culero ya es como su pinche modo superan. No, sí, aparte, igual, cuando llego a andar en taxi, casi siempre pago especial y siempre me subo atrás. No me gusta subirme enfrente porque es como, pues, vas de pollo, ¿no? Como que, pues, si estás pagando chido. Ya se pasa. Ajá, como. En exclusiva tocaron a Mau en un carro. Se lo llevaron y lo tocaron. Se llevaron y lo tocaron. Sí, güey. Y todavía le chingaron su celular y su cartera. ¿Qué te robaron ese día? Todo, güey. Haz de cuenta, me hace ese culero, me quita mi celular y así me dice, te ponen la contraseña, güey. Y ya nada más con mi mano, como pude, güey, le hice como así, güey. Y ya, pues, todo, güey. Se llevaron todo, güey. Completo. Ya me fueron a tirar en otra colonia, güey. Ya ahí le pedí ayuda a un pinche policía mandando a la verga, güey. No mames. Y tú, gente, güey. Cuídense, compis. Cuídense, güey. Está cabrón ese pedo. No agarren taxis en la noche, güey. Sí, de preferencia que hay siempre, pues, colectivos de, o sea, del sitio, pues, o sea, del sitio que conoces. Porque igual sé que está difícil como que, pues, andar pagando ahí. Yo creo en todos lados, ¿no, Difus? Pues sí. Aquí, ¿quién sabe? No he escuchado algo de aquí. Nunca me ha tocado, pero pues está cabrón. Toda la banda que viene, pues, no sé, a tatuarse, a cotorrear acá al estudio, siempre tienen su historia de cuando los asaltaron, ¿no? Sí. Ahí tienen a, no, pues, un chingo de pandilla. Ángel también lo han asaltado un chingo de veces. A mi primo Ramiro, güey. Este, rumbo a la escuela que hay siempre, rumbo a la escuela, güey. Tumar fón, güey. Pues, que un poco ya se la sabe, ¿no? Toman, toman buenas cosas. ¿Has visto la película esta de los, de los chicoarotes? La de Netflix. No, güey. La de los payaseros. Es un pinche productor mexicano. Sí. Es el... ¿Diego Luna? Ah, pues, es de Diego Luna. Ajá. Sí, güey. No la he visto. Suben a hacer los payasitos ahí sus bromas. O sea, el clásico de, para no robar, les vengo aquí a contarle chistes. Que igual te asusta, hijos de ese pinche. Sí, pero, pues, nadie lo... Nadie les da ni un varo. Y se emputan. ¿Se les dijo por las buenas? Y se sacan su cuete, güey. Sí. Ya mejor si te ríes, ¿no? Sí. Y todavía emputados porque, pues, no les dieron varo, güey. Y ya, pues, ya. O sea, yo estaba... Ese día estábamos platicando, ¿no? En el episodio pasado de que al Chile sí es una buena feria, güey. Sí sacan una buena lana, güey. También cantaron en el camión, güey. Sí te puedes sacar una buena feria, güey. Yo siempre me nació la idea de hacer eso, pero, pues, ir a rapear, ¿no? Y después se volvió medio... Es que van improvisando con los pasajeros, ¿no? Ajá. De hecho, este... Cuenta la historia. Creo que este güey... No sé si le topas al lobo estepario, al de las batallas. Un tatuadote. Ajá. Este güey que también se iba, este... A los camiones a echar freestyle. No es cierto, güey. A la línea del metro ese güey. Ajá. Ajá. Echaba freestyle que se armaba hasta sus 500, 700 baros, güey. Que ya se la sabía, güey. Pero al día nomás... Ajá. Ese güey cuenta una historia, güey, de que se iba, güey, y entonces topa la banda del metro, la que vende. Ajá. Y que le dicen, este... ¿Qué onda? Este... No, no. Lo veían nomás, lo saludaban. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya lo topaban. Ya iba como tres, cuatro días desde que iba yendo, y la banda como que... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dice, no mames. Pensé, güey, ya me hice compas aquí. Dice, lo chido, que no me la hagan de pedo. Dice el vato que creo como al quinto día o algo así, no recuerdo. Ajá. Que se va saliendo, güey, como para su cantón, güey, y los vatos esos que lo saludaban dieron, o sea, atrás de, güey, y a chacalearlo, güey, pues que sí le pegaron más chingos. Y esos güeyes que viven allá, ese güey, desde allá, ¿no? Sí, sí, ese güey es ahí. Sí, sí, ese güey. Venga, vete, cabrón, ir. Pero pues sí, está medio feo. Pero el freestyle... Medio feo, y no, pues ahí anduvimos un rato echando freestyle, este... Bueno, antaño, antaño, porque yo tenía esa idea de que... ¿Hace cuánto, güey? No iba a ser... Pues ya tiene rato, güey, yo empecé en el freestyle como a eso de los... Este, ¿qué será? Mis 15 años, supongo. 15, 16, pues hablando unos 10 añitos. Pues tienes ahorita 25, 26, 26, hace 10 años, güey. Hace 10 años, este... Y si le atorabas más ching, güey. Pues me latía el pedo, pero pues no, ahí tenemos a buenos compas que le daban al freestyle. Este, el Daro, no sé, te topaste a mi homi Daro. Sí, güey. Un saludo para mi compa Daro. Espero venga en el capítulo acá, 3, 4. No estaría chingando. Este, va a andar viniendo por acá, el fin de semana viene por acá el Daro, entonces vamos a andar grabando ahí algo. Con el Daro. Atentos, pandilla, ese homi sí le da bien machín, güey. Queríamos meterlo a la batalla de gallos, güey, pero... Pues nunca quiso el vato, güey. Hubiera sido buen exponente, güey. Sí, güey. Entonces tengo ahí varias anécdotas con las batallas, güey. Que una vez me dicen mis compas que vendía a mi banda por una caguama, unas caguamas. Sí, güey, fuimos a un evento, güey, de batallas, güey. Me tocó contra Lan, güey, contra Daro, güey, contra varias pandillas, güey. O sea, güey, le tienes que tirar, güey. Y sí, güey, y la final creo que fue Lan contra mí o Daro contra mí, no me acuerdo, güey. Pero, pues, todos de... No, güey, sin meternos tanto, güey, como que en lo personal. Porque obviamente siendo compas, güey, pues sabemos las pinches historias chidas. Sin hablar de tu jefa. Y así, ¿te acuerdas que el pinche Cake siempre les decía? ¡Cámara, pero hablen de su jefa! Sí, sí. Un saludo para el Cake también. Que no vino el perro. Quedó venir el día de hoy. De hecho, hoy íbamos a empezar con invitado. Sí, güey. Pero, pues, no vino el compa. A ver si viene. Si vienes, güey, te vamos a ir a sacar, güey. Si te vamos a ir a sacar, güey. Ya sabemos dónde vives. Ah, no es cierto, güey. Pero, sí, en esa vez, pues ya ni pedo, güey. Pues tocó la final, tocó las batallas contra ellos. Pues tuvimos que... Yo ganó, güey. Hacer lo posible yo, güey. Ah, güey, güey. Sí, güey, pero, pues, sí, sí, te agüitas, güey. Porque, pues, ahí nos metimos ya en un poquito personal el pedo. Sí, hablamos de su jefa. No, no tanto así, pero, pues, sí. Sí nos clavamos ahí con... Pues, al menos con lo físico. Lo que le tienes que tirar, güey. Sí, güey. ¿Qué chingas le vas a decir? Toda la banda dice, no mames, ¿a qué te sabe tu chela? Y, pues, me decían, güey. Le digo, no mames, pero, pues, ni pedo. Pues tuvimos que ganar. De hecho, es... A veces la banda no entiende, güey. No sé, güey, como... Pues lo que se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de... De concursos, güey. Pues, ¿qué decías? Ni más, que te quedaras callado. Le decías, no mames, tú eres bien verga, güey. Sí, 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 pues tienes que... Pues sí, meterle a la grosería, diría, el Homie King. Que igual también... Saludos al Compa King. Saludos al Compa King. Que ahí pronto será... ¿Salud al Kong? Ah, no sé. Sí, saludos a mi Compa King Kong. Y de paso, su contra al Godzilla. Ah, güey. Sí, güey. Que no se pase de lanza. Que ya salga más... Más seguido ese pinche Godzilla, güey. Me acuerdo que salió hace como 10 años. Y aparte en el 80, ¿no? Sí, güey. Ya tuve un chingo. Yo ahorita otra vez con su pinche remake, güey. Sí, pinches. Bueno, me cagan los remakes mal hechos, güey. Que, pues, a últimas nunca sabes si el remake va a ser bueno, güey. O va a estar... Pues es que puede ser o muy bueno, güey. O sí, de la verga. La neta, que yo creo que es lo más posible es lo segundo, güey. Estoy bien de la verga. Sí, güey. Apenas vi la de Mortal Kombat, güey. ¿Cuál? La nueva. ¿La nueva, la nueva? Ajá, salió el año pasado. Creo que está chido, güey. Ah, no, no la he visto. Me quedé con una mala impresión del Mortal Kombat de... Creo que de los noventas. No sé si le llegas hasta ver. No, es que joder, qué belleza, güey. Qué joya. Sí, güey. Esa película, o sea, es donde sale el micro, güey. Creo que sí. Yo nunca fui tan fan de Mortal Kombat en el videojuego, güey. O sea, ahorita jugamos un chingo de Mortal Kombat, güey. Pero, de hecho, por aquí lo tenemos, pandilla. Miren. Tenemos el Mortal Kombat XL. Está chido, güey. Pero ahorita, pues, soy fan, güey, por Xbox, güey. Pero, este, saludos a Xbox. Espero que me patrocinen. También, yo, si me patrocinan, les juro que le voy a tirar machín, machín a PlayStation, amigos. No mames, a mí me late más Play. Ah, no mames. Ya valió madre, amigo. Bueno, pues, un gusto haber estado con ustedes. No, güey. Este pinche podcast. Mañana de las noticias. Amigos, estaban grabando podcast. Se agarran a vergar. Y algo salió mal. Mueren tres. Sí, güey. No, no. Pero, al chile, sí prefiero más Play, güey. ¿Sí? Sí. Nada más por los juegos, güey. Pinches juegos, los exclusivos, no mames. Pues, los chiles son Play, güey. Pero, a ver, a ver, cuéntame qué exclusiva tiene. Pues, el Horizon, güey, el God of War, no mames, güey, God of War, güey. Y ese es como mi pinche juego favorito. Pero, por ejemplo, acá los juegos comerciales, pues, acá lo más vendible, por ejemplo, este... Pues, The Last of Us, güey, ese Play. Sí. Y, por ejemplo, las estas, por ejemplo, FIFA es para todos, güey. Sí, güey, para todos. Pues, es que esos güeyes ya, la neta, se pinche cazaron con la lana, güey. Yo creo, güey, si pinche llega una nueva y les da lana, yo creo que hasta la sacan para su plataforma, güey. Sí, pero, pues, PlayStation, a excepción del Play 1 y creo que Play 2. Fue lo más chido para mí. Play 3 sí está medio caca, güey, pero el 4 está chido, güey. Sí, pero cuando salió, pues, para mí cuando salió el Xbox, el 1, el original, el negro, pues. El negro, el negro, el chonchote. Pues, sí, pues, ya me quedé con Xbox. Snow Bros, yo me acuerdo un chingo ese juego de Snow Bros, güey. ¿Sí lo topas? Este... De los yelitos. Sí, 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 sí. No mames, qué belleza, güey. Pues, tú, cabrón, ¿no? Se cargaron un chingo de, pues, de exclusivas, pues, de Xbox. El 360 también se pasó de verga viendo gente, güey. Este, no, pues, ya. Me perdí un rato con los juegos hasta que pude comprarme ahí el, el, este, pues, sí, algunos jueguillos. Tú andabas comprando ya, este, micros y... Sí, yo en ese tiempo, pues, ya, ya estaba ahí firmando contratos con Televisa y ese pedo. Ya estabas juntando el crew. Sí, ya estaba juntando el crew, ya estábamos ahí haciendo... ¿Cuántos años tenías, güey, cuando empezaste? Cuando empecé en este pedo, cuando creamos Masterplan, pues, ya tenía como... No, pues, ya iba en la... ya era prepo, güey. Ya tenía 16, 17. Porque era no fake, ¿no? Sí, no fake la clica. ¿Qué pasa con no fake, güey? Yo ahí lo tengo tatuado. Este, pues, no fake era un proyecto, güey, realmente, güey, de juntar los crews de Temoya, güey. O sea, era mi crew con el crew de... De... De LAN, güey, del grupo Raptor, güey. Y dos que tres pandillas que se unió en ese tiempo, güey. Pero, pues, ya. Cada quien volvió a hacer... Estaba el pelón, ¿no? Estaba hace rato también, güey. Sí, hace rato estaba el pelón. Si hubiera no fake también. También, este... También estuvo clavado. Pues, es que realmente no fake. Habíamos incluido a toda la pandilla que quisiera entrar, güey. Va. Pero... O sea, que si yo hubiera llegado y dicho... Sí, en ese tiempo, si tú hubieras hecho música, güey. O sea, ya harás no fake, ¿no? Como tal, por ser parte del proyecto, güey. Este... Pero después, cada quien tuvo sus proyectos personales y así. Pues, nos fuimos poquito a poco, pues, abriéndonos un poco, ¿no? Pero, pues, espero en este podcast igual poder reunir a la pandilla de los no fake, güey. Y platicar todo el pedo, ¿no? Igual que nos cuenten los proyectos de cómo les ha ido a cada uno independiente, güey. Y todo este rollo. Pues, varios de los no fake que están ahorita, ¿no? Con su crew. Sí, ahorita, este... Pues, toda la pandilla anda bien activa, güey. Machín, güey. Creo que todo... Creo que solo le perdí, este... Hay pista a un jomito de los de antaño. Pero la mayoría está activo. Y los que no están activos están ahí por armar algo ya próximamente. Si hubo una pandilla que se perdió varios tiempos, por ejemplo, igual yo me perdí varios tiempos, güey. Machín, güey. Con el, este... Tuve que venir y sacar al difus. Sí, exactamente. Era una rola conmigo, pinche difus. Sí, era lo que iba, güey. Me perdí un chingo de tiempo con el tatuaje, güey. Machín. Y, de hecho, precisamente por eso nos topamos, ¿no? Bueno, nos vamos más, pues, güey. Pero, güey, también fue algo chido, güey. Porque, tú mames, güey. Eres una... La verguísima, ¿no? Un pinche tatuaje, güey. Cáiganle a tatuarse aquí en Temuaya Inc, güey. Está bien verga, güey. Temuaya Inc. Yo tengo varios, güey, la neta. Sí, también, este... Pues ahí suscríbanse al canal. Busquen Temuaya Inc. Oficial. También estamos subiendo videos ahí de procesos de tatuajes y todo ese pedo. Este, entonces suscríbanse. Compartan el canal. Tutorialitos. Sí, vamos a hacer unos tutoriales, güey. Unos tutoriales de tatuaje. También ahí espero que ahí armemos algo con... Un proyecto contigo para unos tutoriales de beats. Sí, güey, algo de beats estrecho, güey. Algo de música, güey. Un proceso, güey. ¿Cómo es tu proceso creativo, no? Ah, estaría verga, güey. Sí, proceso creativo, güey. Primer paso, ¿no? Ajá, primer paso. Más tres blondes. Si eres tan creativo, a lo mejor termina saliendo en el... Con Roberto Martínez, güey. Ah, no, imagínate, sería verga, güey. ¿Tú qué haces, güey? Adapa, creativo. Ah, estaría de verga. Ahí nos vemos, güey. Ah, no es cierto, güey. Sí, a ver, a ver, este... Sí, pues tu primer paso, ¿cuál es? Después de fumar, un chingo. Ahí, de hecho, miren, de hecho, hasta aquí atrás, por ejemplo, yo aquí atrás tengo mi plantita, acá, natural, y mi like. Y Adapa, vean lo que tiene aquí, en la parte trasera. A ver si me patrocinan, perros. Sí, sí, miren, DGK. 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 Tiene un vape, un vaporizador. Así de veras me lo voy a llevar, güey. No es cierto, pandilla. No es cierto, güey. Solo es de adorno. Es por adorno, compis. Chin, 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 aquí se pegué al micrófono, amigos. Este, sí, ya andamos aquí con la merch oficial de la telaraña, la telaraña y la calabaza. Ah, se hubiera llamado así, güey, la telaraña y la calabaza. La telaraña y la calabaza, ¿tá que puede cambiar? Suena, suena como a nombre de canción del Darius, güey. La telaraña. La telaraña y la calabaza. La telaraña y la calabaza. Este, no, no es cierto, amigos, ya nos estamos acercando a épocas de, de, de muertos. Es mi época favorita, güey. ¿Sí? Sí, está bien verga, güey. Pinche Halloween, güey. Aparte que es mi cumpleaños, noviembre. Noviembre, ¿cuándo cumples años? El 18 de noviembre, güey. Ah, güey, ya pasó, güey, un chingo de muertos, güey. No, pero de muertos, güey, muertos es dos, ¿no? De finales de 29 de octubre. Pero como aquel época, ¿no, güey? Como de octubre a, ¿qué? A diciembre es como la época festiva, güey. Sí, vea, puro desmadre, güey. Sí, güey, no mames. Bueno, de hecho, siempre hay desmadre, güey. Ya estoy pisteando, güey, ves miércoles, no mames. Ah, sí, es cierto, güey. De hecho, acá la DAPA está pisteando. Nosotros tenemos solamente agua, agua natural aquí en nuestro vasito. Porque acabamos de vacunarnos, ¿no? Sí, cierto. Entonces ahí andamos, andamos sanos. Espero poder andar sano lo más que se pueda. Andar ahí, este, no sé cuánto es lo cordial que se debe de mantener sano uno. Güey, al chile a mí no me dijeron, güey. Yo tomé a los ocho días, güey. Sí. Pues no, me pasó nada aquí ando, entonces. Igual el pedo es que dicen que creo que no sirve, güey. No estoy seguro, güey. Y ya. Va a tomar a los ocho días. El próximo podcast va a hablar de. Va a estar solito el tiempo. Hablando de por qué no se debe tomar alcohol después de vacunarse. Ajá, güey. Y aquí no es RIP a DAPA. No, hablando de esto de las vacunas, güey, vamos a tocar este, este pinche tema de, del pedo de. La controversia. De la controversia de las marcas de vacunas. Este, pero creo que esto va en el corte. Este, ahorita regresamos, pandilla. Este, no se despeguen de sus lugares. Cuando regresemos, vamos a hablar de qué pedo con las vacunas. Bueno, más bien, qué pedo con la controversia que se hizo ahorita por Sputnik, que prácticamente todo temollita tenemos esa. En un momento, regresamos, pandilla. De este lado, puro flow. Hay chulos sobre motoras, cuidado sobre una low. De nada a ti te has servido, que sigas diciendo yo. Si el barrio aquí no te topa, tú diles que trans amado. A paso bien firme, con los que quiero. El pedo se puso caliente y mi mente le va. Prende esa mecha que quiero estar high, no puedo parar. Mi mente lo dice, yo voy a ganar. El after se puso bien bueno y sobran los puris pa' dar. Coca en la mesa, cristal en la pipa y la hierba. Se puma sin ramas, sin cocos, todos bien locos. Andando en la nube, viajando de mar. Anda, pandilla, andamos aquí de regreso. Fuimos ahí a hacer algunos deberes. No, no es cierto. Nada más ocupamos el espacio publicitario. No es cierto. Para promocionar nuestra música Masterplan Records. Suscríbanse. Pura música chingona tenemos ahí. Música local de perguitas. Ey, ey, ey. Atentos, pandilla. Ya aquí abajo les voy a dejar como que el link para que tengan más fácil el acceso. No, este, pues vamos de regreso con la charla que íbamos a comenzar. Sí, cierto, güey. Qué pedo con la controversia de la vacuna Spocknick. Para empezar, tú te vacunaste, pero tú qué vacuna tuviste. Ahí me dieron la china, güey, la cancino. Cancino, pero. No sé qué tan chida está, güey, la neta. No, 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 no he escuchado. Casi no me he clavado tanto en ese pedo. Sí, güey. Este, porque pues realmente si me clavo voy a pensar que es una mamada todo este pedo. Es un pinche. Siento que ese es el pedo, güey. Si empiezas a buscar como noticias y noticias, güey, vas a encontrar cosas culeras. Sí, güey. No más te aguitas. Está cabrón ese pedo. Yo ni sabía de esto, güey, pero apenas por la vacuna, güey. Este, ayer que estaba platicando ahí con mi compa Chuy, este, me dice, ¿cuál te pusieron? Le digo, Spocknick. Y me dice, no mames, compa, no vamos a poder viajar. Y le digo, ¿cómo viajar? O sea, yo una vez lo, como que lo, lo, lo enredé ahí en mi cabeza y, o sea, me fui al pedo de Spocknick, de, de los pinches estos, güey, los, los cohetes que mandaban al espacio, ¿no? De Rusia, güey. Y dije. Es por eso le pusieron ese nombre, ¿no? Ah, y dije, o sea, ¿qué pedo por lo de los cohetes ese pedo? Me dijo, no, güey, o sea, en buen pedo no vas a poder viajar, güey. O sea, Estados Unidos no ha aprobado como oficial Spocknick. Entonces, te la pelas para entrar a Estados Unidos, porque ni Estados Unidos ni la OMS, no han aprobado, este, la vacuna Spocknick, lamento, este, pues, informarle esto, o sea, la banda que esté igual desinformada. ¿Por qué crees que sea ese pedo, güey? ¿Sientes que es por la vacuna? No, 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 no. Es pinche conflicto que tienen esos güeyes, ¿no? Yo de una vez lo capté, no, así es el pedo, güey. Este pedo, según yo, este, igual, hablamos aquí desde, igual, desde la pinche ignorancia, amigos. Nosotros tratamos de investigar, pero, pues, no nos, no nos hagan mucho caso, ¿no? Es nuestro punto de opinión, güey, la neta, está mal fundamentado, posiblemente, ¿no? Posiblemente sea mentira, posiblemente sea la única verdad de todo el mundo. Pero nada más estábamos platicando, güey, no es como que esté en una pinche conferencia de la universidad. Pero, pues, sí, yo, yo pienso que es político este pedo, ¿no? Yo también pienso que es político. O sea, para empezar, el nombre de la vacuna, el país de, que realiza esta vacuna, güey, y los pedos que tiene acá con... Con los United States, güey. ¿No? O sea, el pedo gabacho y ruso, pues, es desde siempre. Yo también siento que ese es el pedo. Entonces, yo digo que solamente es ese, pues, dice, pues, la banda que se vacune con los contras, pues, ni madres, la aceptamos aquí. Pero es que hijos de puta, güey, la neta, güey. Sí, güey. O sea, qué pedo, qué mal pedo, güey, porque a lo mejor pantilla que no estaba informada, güey, que solo ahorita se acaba de vacunar, güey, por la necesidad de vacunarte, güey. Este, pues, según yo, este pedo, güey, este, tenías la opción de no vacunarte ahorita, dejar que pasar este pedo y después comprar tu vacuna, güey. Era la única manera, güey. Porque ahorita que me enteré, dije, pues, qué pedo, güey, o sea, no puedo comprar mi vacuna después. Pero, por ejemplo, ¿sería posible volver a comprar otra vacuna? No, 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 se supone que no, güey, es lo que acabo de leer, pues, por eso estaba tan cabrón, así como que la, pues, sí, la noticia, pues. Porque ya no puedes comprar otra vacuna, güey, o sea, no es de que te puedas estar vacunando cada vez que quieres, güey. Sí, güey, este, pues ya no. A nosotros nos dijeron, güey, que nos iban a poner otra dosis, güey. La que nos pusieron a nosotros era una sola dosis, güey. Trae las dos en una, no mames, por eso estuvo bien mierda, güey. Pero dicen que nos van a poner otra, güey. Entonces, no sé. Pues, yo me quiero imaginar, güey, que, pues, este pedo ojalá se arregle, güey. Y, este, y en algún, algunos meses, ya, pues, exagerando algunos, este, años. Este, pues, igual sea como que puedan vacunarte nuevamente o algo así, güey. O según yo hay vacunas, ¿no? Que te vuelves a poner. Se supone que ya está saliendo un chingo de medicamento, hasta pastillas. Sí, entonces, pues, espero que este pedo se arregle, este, pues, próximamente. Y, este, y, pues, déjenme viajar a La Habana, ¿no? Porque, qué culero esté, güey, que solo por quererte o haberte vacunado o haber hecho lo correcto, dígamoslo así, te la vayas a pelar ahorita para andar. Y es que, la neta, difusona bien pinche planeado, güey. ¿Por qué precisamente a los morros, güey? Sí, güey. De 18, 29, son los que ahorita pueden hacer un chingo de cosas, ¿no, güey? Nada más a ellos, güey. Güey, a los de 30 les pusieron la Pfizer, güey. La más verga, güey. Sí, güey. De 30, 40, güey. Nosotros, pues, quién sabe, ¿no? Pero. Sí, este cabrón y la gente, sí. Pues, infórmense, pandilla, toda la pandilla, que todavía no la hayan vacunado, que todavía no anden en este rollo, pues, chequen bien. Parece que va a haber alguna solución, güey. Es que es un chingo de gente, güey. Pues, es que es el pedo, pues, político, ¿no? Realmente, güey. Porque, pues, no es como que te prohíben ir a, pues, otros países o así. O sea, solo Estados Unidos. No, güey. Yo escuché que también así, todos los que son aliados a Estados Unidos, Inglaterra, güey. Sí. Algunas partes. Bueno, es que realmente es por el pedo de la OMS, ¿no? Ajá, exacto. Pero todos los que pertenecen a esa pinche OMS, güey, pues, te van a negar el pinche acceso con esa OMS. Pues, está cabrón, pero esperemos y, pues, haya una solución de este pedo, porque, pues, está cabrón, ¿no? Que nos vamos a tener que viajar un chingo. Sí, güey, porque, pues, de hecho, pues, tenemos que cancelar la gira ahí. En Inglaterra, ¿no? Sí, en Inglaterra, güey, que íbamos a hacer de la telaraña en vivo, güey. Entonces, pues, ni pedo, amigos. Desde Alemania, güey. Toda esa banda, toda esa banda alemana, inglaterriense, no sé cómo se diga, güey. Inglesa. Mis queridos amigos estadounidenses, lamentamos informarles que se cancela. Se pospone hasta nuevo aviso. Se pospone hasta nuevo aviso nuestra gira por allá. Sí, man. Sí, este. Cancelen todo, güey. Cancelen todo, amigos. Este. Pues, sí, pídanle ahí a su, a su, ¿cómo se llama? A su presidente que se vaya a la meta. Sí, pero está. No, eso nos corta. Sí, ahorita nos van a venir a censurar. No, pero no creo, debe haber un chingo ya de información en YouTube, ¿no? Yo creo que sí. Pero, pues, la banda ahí que era. Siento que en cualquier momento va a cambiar ese pedo, güey. Decir, no mames, de volante es una mamada, es un chingo de gente, güey. Yo creo que también en los países centroamericanos, no sé, Guatemala, güey. Por allá yo siento que también la vacuna. Sí, ¿quién sabe cómo está el pedo allá? También en los pinches países así como medios jodidones, güey. Porque, pues, sí, está, pues, está culero, ¿no? O sea, afortunadamente vivimos en México y aunque mucho pandilla lo vea como un país, este, pues, culerito, creo que estamos en la gloria, amigos. Es la verga, güey. Está, está bien cabrón este pedo y así. Y aparte, pues, en México existe la telaraña podcast, güey. Ah, güey, la telaraña podcast. Está bien verga, amigos. El capítulo número uno. El capítulo número uno. Sí, es cierto, este, ya vamos a empezar a enumerar los capítulos y vamos a poner nombres, ¿no? Vamos a poner ahí, este, los pinches nombres locos. Este, ¿cómo les, cómo vieron el capítulo cero, amigos? Solo fue la prueba, pero, pues, ahí para que, pues, lo vieran. Vean, comenten aquí cómo ven este capítulo ahorita. Llevo un poquito más de inversión. Ya tenemos ahí, este, es una camarita más. Nos estamos viendo aquí, amigos. El cochinito y su armónico. Y nos estamos viendo de este lado, amigos. Ya tenemos iluminación. Lo que nada más estoy viendo es esa cámara, güey. Sí, güey, tienes que ver esta cámara, güey. Pero como tres lentes, güey, o sea, es como, por ejemplo, yo volteo hacia allá, güey, como si estuviera allá, güey, y tú volteas hacia acá, güey. Como si estuviera acá. Ajá. Ah, güey, güey. O sea, es lo chido, ¿no? Al Chile, güey, el primer video que grabé, güey, en toda mi vida fue aquí, güey, con ustedes, güey. Y al Chile se está bien nervioso. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? El primero que grabé fue el de Gol Tug, ¿no? Sí, ¿no fue? ¿Se fue Gol Tug? Sí, yo venía bien topado con un gorro, güey, acá. Es que estos güeyes no vamos a hacer un chungo de videos, güey. Ah, pues Gol Tug también lo produciste tú, ¿no? Sí, güey. Les vamos a poner aquí el enlace de Gol Tug, y pues si no, a lo mejor hasta el comercial, el comercial de este capítulo, vamos a ponerlo de Gol Tug, ¿no? Ya llegamos a 4 mil visitas, amigos, en la de Gol Tug. Ah, no mames. Sí, güey, está bien cabrón, güey. Qué buena canción. Beat producido por Mau, también Mau rapió. Sí, güey. Ahí grabamos con el homie Datapuche, la primera vez que topamos a Datapuche. Un saludo a Datapuche. Síganlo también, ese compa está armando cosas bien cabronas. Ah, ¿sabes qué? El Datapuche se armó en el último Cypher que subimos, güey, el de sangre nueva, también busquenlo. Ah, sí, Datapuche se armó ese pedo. Muy cabrón el pedo de nuestro... Se armó varios, güey. Sí, güey. También el Cypher que metiste en el anterior... El Cypher, ajá. ...el capítulo también se lo refuerzo, güey. Sí, hicimos varias cosillas ahí con Datapuche. No, es por un talento en Temuaya, cabrón, la neta, güey. Chido de talento. Vamos a invitar al Datapuche, ¿no? Aquí a grabar. ¿Qué haces haciendo ese güey? Este, ya anda en la escuela, man. Ya no quiso ser rockstar como nosotros, güey. Decidió invertirle a su futuro. No lo hagan, amigos. Dedíquense a lo que más les gusta. O sea, la pinche escuela, pues... Pues no les va a dejar nada bueno, amigos. Bueno, aparte que la escuela es de muy mala calidad aquí en... En México, güey. Este, apenas está viendo... ¿Qué más que eso, Difus? La neta, es la cultura que tenemos, güey. Siento, ¿no? O sea, pues nosotros no, mames. Si no fuera por ir a la escuela en Chile, yo creo que no. No, pues no haríamos ni verga, güey. No estudiaríamos. Yo creo, ¿no, güey? Bueno, eso sí, pero yo me refiero, pues, como a la calidad de educación que nos dan, güey. Estaba viendo este pedo de que es una mamada que nos enseñen historia de Egipto, güey. Que nos enseñen los números egipcios, güey. Porque te llevas cuánto pinche tiempo estudiando ese pedo y no sirve para nada, güey. Realmente aplicado, güey. O sea, ¿te podrían explicar mejor, güey? O sea, por ejemplo... Una clase del SAT, hijos de... Ajá, güey. Una clase del SAT, güey. ¿Qué es el IVA, güey? ¿Por qué tienes que pagar impuestos, güey? ¿En qué se ocupan todo este pedo? O sea, ¿deberían explicar todo ese pedo, güey? O sea, en lugar de... De tanto pinche relleno. Sí, de tanto pinche relleno, güey, ¿no? O realmente, pues, este... No sé, güey. Te explican de cuándo se devaluó la moneda, pero no te explican por qué se devaluó la moneda. La inflación, güey. Sí, güey. Pinche cambio climático. ¿Cómo comer bien, güey? La neta, eso también... No mames, güey. Pinche México es como los primeros países en comer pura chatarra, güey. Sí, güey. Estamos... Y es que está bien verga. Sí, güey. Está bien cabrón. Y, por ejemplo, ahorita este pedo de que le quitaron los muñequitos a la comida, güey. Se mamaron. Sí, güey. Se mamaron, güey. No se antoja el... Unos chococrispies, güey. Sin el elefantito. Sin el elefantito, güey. No mames. Está bien chido, güey. O un gansito sin el pinche gansito. Sí, en un gansito sin el gansito, güey. No mames. Estaba viendo de estos güeyes de bimbo, güey. Cómo son bien cabrones, güey. Sí, sí. De que le hicieron quitar este... Creo que a las... A estos hotkeys, güey. Le hicieron quitar el pinche oso de la envoltura, ¿no? Porque según atrae a los niños, güey. Y los güeyes lo... O sea, lo plantan. Lo marcaron, güey. Como cuando marcan a los caballos. O sea, así. Sí, como una quemada, güey. En el hotkey, güey. No mames, güey. Ese ingenio mexicano, güey. Sí, güey. No mames. De alguna forma vas a encontrar el como chingar. Sí, güey. Pero está como... Un buen pedo, ¿no? Entonces, si este pedo ya sea como ley mundial o así, güey. No creo, güey. Se la maman. Un pinche mamador ahí dijo, ¿no? Pues sí, porque ahorita según este pedo de... De no sé cuál sea la empresa encargada de este rollo. Pero se supone que Maruchan ya... Ya también valió gorro, ¿no? Sí, güey. Van en verga, güey. La neta. Pues yo no estoy tan a favor de Maruchan. Ni a favor de los otros güeyes. Pero... Maruchan era mi comida del diario. Fue mi comida de... No del diario, güey. Pues para los universitarios. Para esta pandilla que anda en la juventud. Y sin dinero. ¿Qué van a comer ahora, amigos? El chile sin mamá. Dífus en la de facu, güey. Cuando vivía allá solo, güey. Sí me chingaba como unas tres, cuatro maruchas a la semana, güey. Sí, güey. Es que pues la feria, güey. Teníamos que ahorrar. O te ibas de pedo, güey. O comías así. Sí, güey. Yo, este... Afortunadamente, amigos, no fui a la universidad. No fui a la prepa. No fui a la secundaria. Vale verga, güey. No estudié, güey. No mames, güey. A veces ya eso ni cuenta, güey. No mames, güey. Pinche tipo, le vas mucho mejor que a mí, güey. Y eso que yo estudié, vale verga, güey. Entonces, el consejo está chido, güey. Busquen algo que les lata. Y ahí revienten las... No, pero sí, aferrense a varias cosas, amigos. Este... No dependan nada más de una, güey. Sí, no dependan de una cosa. Aferrense a un chingo de cosas. Si se pega una, pues qué chingo, ¿no? A lo mejor ya no tendrían que dedicarse a la otra. Pero, pues, aferrense a un pedo solamente. Tener opciones es como... Pero sí, este pedo de los universitarios está cabrón, güey. Porque, pues, la comida de los universitarios... O son los pinches chetos, güey. O, bueno, o sea, no chetos, güey. O sea, diría el ángel, este... Charrones de garrita, güey. O de este pedo, güey. O sea, barato, pues, güey. Maruchan, güey. Y aprendes a tomar, pues, a huevo ranchito, güey. Creo, güey. Caguamas, güey. Yo tomaba caguamas. En los Oxxas luego hacían por emociones... Sí, es lo que me dices, compa, que luego... Dos por cincuenta. Ajá, güey. Dos por cincuenta agarraban de 25 baros, ¿no? Sí, güey, ajá. Y que ya hasta los güeyes dicen, este... Cuando salían de una tienda... ¿En cuánta caguamas, no? Las coronas cuarenta. Ah, mames. Hasta crees que vamos a dar cuarenta baros por una caguama, güey. Yo vivía hace cuenta en esta calle, güey. Y en la otra había un don que tenía una tiendita que se llamaba El Pegaso, güey. Saludo a ese cabrón y a mis compas si me están viendo. Pero ahí, güey, le compraba saldón y te dejaba entrar a su garaje, güey. Y ahí tenía su bocho y todo, güey. Y ahí te encontraste a toda la banda, güey. Pisteando que, güey. No, pues qué chingón la banda que se arriesga a hacer este pedo de dejar aplazar a... Pero al chile, si no fuera por ese cabrón, güey. Al chile, no mames, no tendríamos dónde pistear, güey. La neta. Sí, güey. Shout out al don del Pegaso, güey. Ahorita la ves difícil. Bueno, ahorita la veo fácil, güey. Pero en este tiempo lo veas difícil, güey. Por ejemplo, ahorita, este... Pues qué fácil, güey. Es por ejemplo, cuando la banda quiere pistear, güey. Es de, pues, cáigale aquí en el estudio, güey. Pues nos empedamos, güey. Cáigale a mi cantón, güey. Este, cáigale al departamento, güey. Este, pero antes, güey, no tenías lugar donde pistear, güey. Ni de pedo, güey. Decías, ¿qué onda, jefa? Este, güey, traigo unos compas para echar pisto. Sí, güey, sí te da una chance a ti. No, pues no, güey, pues... A mí se da una chance, pero afuera, güey. Así, nada más, nadie pasa a la casa. Es que maravilla, güey. Sí, sí, sí. Aparte este cabrón, ¿no? De morro haces pendejadas, güey. No pasa el... No falta el morrillo, güey, que vomita toda tu sala, güey. No falta la... Una vez me rompieron un lavabo, güey. No mames. ¿Pero ese dónde fue? ¿Ya viviendo solo? Sí, güey. Hace cuenta yo vivía en una casa como de tres pisos, güey. Una vez me rompieron el corazón, dice la rapa. Me rompieron el lavabo y el corazón el mismo día. Sí, güey. Este pedo, güey. Yo creo que se recargó. Y qué mal pedo que hubiera sido la misma morra. No, imagínate, güey. No mames si la saco, güey. Yo rechingado. Lo del corazón te lo paso, pero el lavabo... El lavabo te pasaste. Sí, no mames. ¿Ves qué pedo tengo pa' mi marucha? Estamos hablando de la marucha, güey. ¿Ves qué pedo tengo mi marucha? Y ya me desvergaste el lavabo, güey. Güey, tú quiero buscar el puto lavabo al piojo, güey. Con lo de compa el Kim, güey, que me acompañó. Creo que ese güey fue el que la rompió, de hecho. ¿Sí? No mames, compa. ¿Pero qué pedo con la marucha, compa? ¿Tú sí la atorabas, ché? No, güey, neta, a mí no me late maruchan, güey. Yo desde morrito, güey, puedo comerte una maruchan, güey, una o dos veces al año, güey. Va. Sin mentirte, güey. Y te puedo decir así sin pedos, güey, que al menos unos tres, cuatro años, pues, he dejado, güey, sin pedos. O sea, puedes no comer una marucha sin pedos. Sí, de hecho, ahorita por la banda, güey, igual, pues, de que llegan a comer, o sea, sí llega a antojar, ¿no? Sí, malo. Pero, pues, no, 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 no me late ese pedo, porque recuerdo cuando iba en la primaria, güey, cuando apenas empezaban a rolarse los videos, güey, los primeros videos virales, güey, ¿te acuerdas? Cuando se compartían por infrarrojo, por YouTube. Ajá, todo ese pedo en esos tiempos, güey, este, pasaban una operación, güey, de sacándole la maruchan del estómago a una persona, güey. Ah, sácatela, güey. Sí, güey, que, o sea, la pinche maruchan entera, güey, o sea, porque, pues, se supone que es como plástico o algo así, ¿no, güey? Entonces, en el video, pues, sale sacándole la maruchan, güey. No mames. Porque se supone que no se digería, güey, o algo así, güey. Qué bueno que nunca lo vi, güey. Sí, ¿no ves que los pinches temas, güey? Bueno, los títulos de los videos, ¿cómo salían? Autopsia de Valentín de Lisanne. Ajá, no comas maruchan por esto, y así. ¿Te acuerdas, compa, de esos como reflexiones que ponían en la primaria, güey? Sí, sí. Hola, mamá. ¿Te acuerdas? Sí, güey. No sé por qué me acordé, güey. No sé, güey, pero estaban culeros. No hagan ese tipo de videos, amigos, como el del aborto, güey. ¿Te acuerdas del aborto? Eh, Pale, Pale, esa es mi piernita. Mi pierna. ¿Cuánta gente se acuerda? Igual que comenten aquí la bandita, aquí abajito, qué pinches videos, este... ¿Se acuerdan, no? De esos, de los pinches virales, güey. La autopsia de Valentín de Lisanne. La autopsia de Valentín de Lisanne. La muerte de un Nemo, güey. Ah, la muerte de un Nemo, mames, güey. Güey, es... Ahorita no sé, güey. Como que el pedo está así como con los otakus. O sea, saludos a toda la banda otaku. Otaku. Ajá, este... Saludos a vos, cheto. Ya, cuídense, amigos. No voy a pasar como con los emos. Está bien cabrón, güey. El vato se está acá, le están dando patadas. Y le rompen un pinche tabicón en su cabeza, ¿no, güey? Así bien cabrón, güey. Yo tengo un compa que le rompió un tabicón en su cabeza, güey. Sí, güey, mi compa creo que hasta le rompieron como tres, güey. Mi compa pelón, güey. De hecho, la acabamos de tatuar. El pelón, el que sabe. Sí, güey, el pelón, güey. Lento flow, güey. En la prepa, güey. Es que se ve bien de aguante. Un día en la prepa, güey, llegó así como bien gordito, güey. Bien gordito, así tapado con sus pinches sudaderas acá, güey. Sus manos bien gorditas, güey. Ajá. Y le digo, ¿ahora qué pedo, güey? ¿Te picó una abeja o qué pedo? Yo así de mamón, pues, ya bien hinchado, güey. Dice, no mames, compa, casi me muero, güey. No mames, no mames. Digo, no mames, sí, güey. Que ese güey no agarró el... O sea, despertó, güey, cuando sintió agua fría, güey. Lo estaban bañando en el hospital, güey. No mames. Para que despertara, güey. Pues estaba... ¿Sabes qué fue el último que recordó, güey? Sí, güey, se estaba desangrando el vato, güey. Pues tuvieron un pedo, le empezaron a desmadrar a unos vatos, güey. Patínese así, a romperle tabicones así, güey. Pues el vato que, pues, trataba de cubrirse para que, pues, se rompieran en sus brazos, güey. Pero, pues, sí, le tocaron ahí unos pinches cuantos piedrazos en la cabeza al compa, güey. Y, pues, machín, güey. Sí, machín. Se estaba desangrando el vato. No sé cuántos pinches litros de sangre perdió, güey. Pero, pues, sí, le tuvieron ahí que donar al compita, güey. Pues, sí. Pero se los quebraron así en la cabeza literal, güey. No mames, así. Vaya, güey. Sí, güey, no sé cuántos pinches... ¿Tú nunca te has peleado, güey, machín? Este, no. No, yo soy como que muy de aguantar el pedo, ¿no? Tratamos de no hacer violencia. Pura violencia verbal. Violencia psicológica. Sí, güey. Sí, güey. Sí, a mí cuando me decía algún morrito o algo así. Pues, yo le decía, este... Vas a fracasar de grande, güey. Sí, güey. Sí, para que se frustraran los compas. Sí, verga. Sí, yo no. Yo que... Tu tema baila el himno nacional, me sonó eso, güey. A eso me sonó, güey. No, güey, pero si había bullying antes, güey. Mames, ahorita cómo estará de cabrón, güey. O sea, ese pedo como que psicológico y así. Yo creo que ahorita como que evolucionó el pinche bullying, ¿no? Antes era como más físico si te ponían tus vergasos. Pero ahorita es más como cibernético, ¿no? Así en las redes sociales y ese pedo, güey. Sí, güey, está culero, güey. Te hacen memes y todo ese pedo, güey. Pero, pues, está cagado, ¿no? O sea, pues, no es como que algo muy... Bueno, que te afecte realmente, güey. Pero, pues, ahorita con la pinche generación de cristal, cualquier desmadre, güey. Es que ya es otra generación, exacto, güey. Sí, igual el gordo. Es otra generación que creció así desde morrillos con el internet, güey. Sí, no hagan eso, amigos. No se agüiten por todo. No se depriman por todo. Aparte, güey, está... No se lo toman personal, güey, no mames. Sí, está muy cabrón ese pedo. Ahorita ya no le puedes decir gordo a nadie, güey, porque, pues, agüiten. No se ofende, no mames. Sí. Se ofende, no mames. Pues, dejen de tragar, güey. Ah, güey. Pues, sí. No, no se ofendan y ya, güey. Pues, sí, pues, no pasa eso. No pasa eso, güey. Agárrenlo como cotorreo, güey. A mí me decían, este... No, no sé, güey. Yo, afortunadamente o lamentablemente, siempre tuve talento. Ah, güey. Y nunca tuve algo así como... Siempre me hice como al rapero y yo a decir... Sí, como porque me cagaron el palo, siempre era como que ese pedo de... Ah, no, sí, güey. O sea, cuando era... Mis compas, no, sí. Cuando era, este... Cuando era pelón, me decían pelón, güey. Así como que es mal pedo, güey. Pero, pues, a mí nunca me afectó, güey. O pinche cholito, güey. O qué pedo con tu ropa, güey. O así, pero... Pinchete, güey. Yo creo que nada más la que no se atreve a hacer su pinche desvergue es la que más te anda diciendo. Sí, güey. Lo que me da un chingo de... De felicidad. Es de que toda esa gente que cagaba el palo, güey. La mayoría están valiendo verga ahorita, güey. Y, pues, no es mal pedo, güey. Pero, pues, sí, este... Cosechas lo que... Pues, lo que siembras, ¿no? El pinche karma siempre va a estar ahí. Pinche hate que tiraste, güey. Sí, güey. Así que pinches haters... Pues, no tiren tanto pedo, güey. Este... Ahí en el canal, güey. Ahorita el video, el primero que subimos. De volada tiene un dislike, güey. Y, este... Pero ese pedo ya lo habíamos visto en el otro canal de Masterplan Records, güey. O sea, nuestros haters número uno, güey. Pues, están suscritos al canal, güey. No, güey. Pero ahí tenemos alguna idea de quién es, ¿no, güey? Pero, o sea, huevos están suscritos, güey. Porque, ¿en serio es el estreno del video, güey? O sea, apenas van los primeros segundos. Ya tiene un dislike, güey. Ya tiene un dislike, güey. O sea, obviamente, a huevos están atentos ahí, güey. A lo que pasa, güey. O sea, no es mamada de que... Ah, lo vi y no me gustó. No, 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 güey. Es el estreno, güey. Ese pedo de la música local, güey. Entre músicos locales está bien mierda, güey. Como que todos echan mierda y así. ¿No? No sé, güey. También en el rock también, güey. Es un puto desvergue, güey. Pues, sí, pero te ayuda. Bueno, yo soy de las personas que pienso que tira paro a veces esas cosas, güey. Porque te dan para arriba, güey. Si no tuvieras competencia, güey. O motivación así, güey. Qué pinche chiste, ¿no? Sí, güey. No hay chiste, güey. Por ejemplo, a todos nuestros futuros haters de podcast, güey. Pues, igual, échenle ganas, amigos. Para que, pues, haya nivel en Temuaya. Haciendo vlogs, haciendo podcast. Hay un chingo de talento en Temuaya, güey. Eso me di cuenta. Y, pues, parece que el capítulo cero, güey, tuvo bastante aceptación, güey. Ya de tanta pinche cosa que ganamos con el primer capítulo. Bueno, con el capítulo cero. Ya le podemos invertir un poquito, amigos. Ahí, próximamente, vamos a hacer como que un, ¿cómo se dice? Como un vlogcito de para que vean cómo grabamos, la manera de grabar, güey. Un detrás de cámaras, güey. Este, pues, para que se motiven, pandilla, a toda la gente que quiera hacer podcast. Si quieren venir de invitados también. Si haces algo muy chingo, pues, vente para acá. 50 chistes chidos. Sí, 50 chistes chidos. Cáele para platicar, para grabar un poquito, divertirnos un rato. Este, pues, vamos a ver. Ahí hay que nos indica ahí el producer. ¿Cuánto tiempo llevamos, amiguito? Ya, 23 minutos, amigos. 23 minutos, amigos extras. Pues, vamos a despedirnos. Creo que el capítulo de hoy termina aquí. Me parece que los capítulos están perfectos así entre 40 minutos, amigo. 50 minutos sin rebasar la hora. Igual ustedes comenten qué pedo. Si les gustan videos muy largos. Si quieren que hablemos de un pinche tema en específico. Todo el podcast o ir campechándonos de cómo le vamos haciendo, ¿no? Obviamente tirando cotorreo, tirando seriedad. No nos hagan mucho caso en todo lo que decimos. Tal vez estemos mal. No es serio, estoy tristeando. Sí, no es serio. No sería buena idea. De hecho, nuestros ojos ya los vamos a cubrir también, así con lentes. Siempre están cubiertos. Para que no vean a dónde estamos mirando. Ya, güey. ¿En qué estoy pensando? Para que no vean cuando estamos pensando. O para que no vean cuando estás agarrando de pendejo a tu compa, güey. Ajá, güey. Como que... O cuando te quedas dormido. Ay, güey. O cuando estás muy pedo. Sí, cuando estás muy pedo. O cuando estás muy grifo. O cuando estás muy grifo. Este, pues, un gusto haber estado con ustedes, amigos. Diría mi compa Chuy. Eduquen su algoritmo. Para que solo les aparezcan cosas relacionadas. Eduquen su algoritmo, güey. No mames, qué buena frase. Sí, güey. Para que solo salgan cosas chivas ahí en el YouTube. Debería que era otro día el Chuy, güey. Sí, vamos a invitar. Hicimos una previta. Pero, pues, va a estar aquí de invitado con nosotros. Ahí esperemos. Este capítulo se estrena. Shout out al Chuy. Me parece que el viernes se sube esto. Y espero en el próximo capítulo. Pues, el siguiente viernes. Atentos, pandilla. Vamos a estar subiendo. Me parece que en la noche, ¿no? Vamos a estar estrenando los videos. Este. Y, pues, dejen su like, amigos. Compartan el video. Suscríbanse al canal. Va a haber sorpresitas ahí en los 50 y los 100 suscriptores. Ya se lo dijimos. Y, pues, un gusto haber estado contigo, Mau. Chingón, tibus. Nos vemos en el próximo capítulo. Y chau, chau, amigos. Bye, bye, perros. Bien, bien, la muñeca fea.